Dime cómo te llamas. Lucía Albarrán. Encantado Lucía, soy Tete. Igualmente. Bueno, eres bailadora de flamenco. Exacto. Dos preguntas. ¿Qué es para ti el flamenco? Es una forma de vivir. Es una forma de vivir, de sentir y de a la vez ganarse la vida. Ok. Pero con un sentimiento muy arraigado del pueblo. Exacto. Una manifestación del pueblo, podríamos decir. Exactamente. Cultural del pueblo. Perfecto. He visto que tienes una clase, ¿no? Estás dando clases. Sí. ¿Dónde? En Los Pájaros. Estoy dando en el ataneo Los Pájaros. Es un sitio de arte muy bueno, ¿verdad? Que tiene toda clase de arte. Entre ellos estamos los flamencos y estamos dando ahí un curso muy bonito, ¿verdad? De flamenco puro, arraigado. Son unas alumnas que tienen un arte que no se puede aguantar. Perfecto. Creo que acaba, ¿cuándo? Pues acaba el día 13 de este mes. Que hay una, como una performance, hay una demostración. Sí, hay una gala, una gala de fin de curso que se va a hacer, donde se va a bailar sevillanas, pandangos, caracoles. Va a haber también, a lo mejor, una sorpresilla con mantón, ¿vale? Y este, una soleada por bulería. Y vamos a rematar con una bulería. Pero también tengo que decir que tengo un grupo precioso, que te lo comes, de tres niñas pequeñitas, muy graciosas, con mucho arte, que también van a bailar, su rumbita y una patadita por bulería también. Entonces, para concretar, el día 13, que cae en sábado. Exactamente. A las... Nosotros estaremos aquí a las ocho y media, pero yo creo que va a comenzar sobre las nueve. A las nueve de la tarde, final de curso de Lucía. Albarrán. Albarrán. Una servidora. Y estamos, ¿estáis todos invitados? Estáis todos, por favor, todos invitados, por favor, que no me falle nadie. Y después del final del curso, ¿vas a empezar otro nuevo curso? Sí, voy a empezar otro nuevo curso. Algunos se van a mantener durante... Algunos se van a mantener... Chicas. Durante este, el verano, porque me lo han pedido a petición. Y bueno, pues sí, me apetece continuar, porque tengo inquietudes también, ¿no? Para ser esto y que lo otro. Y luego también el curso ya más en serio, con más alumnos, digamos, cuando ya ven de vacaciones, ¿verdad? Empezará sobre septiembre. Ok, pues, bueno, es un placer conocerte. A ver si las chicas se quieren poner aquí contigo. Pues mis chicas, sí. Por favor, venid. Se llaman Raquel. Ole, ole y ole. Raquel. Y Nuria. Y una chica que es guapísima, que está ahí también. Que le da mucha vergüenza salir. Que le da muchísima vergüenza salir. Y aquí una pequeña, que está preciosa. Bien, pues entonces el 13, sábado que viene, 9 de la noche, en Los Pájaros. Nos vemos. Nos esperamos. Sí, por favor, no me falléis. Un beso. Un beso. Muchísimas gracias. Gracias.